Hola que tal amigos, quienes hablan Matias del grupo La Continuada y quiero invitarte para este sábado 25 al gran cierre de encuentro provincial de bandas juveniles que se realizará en Agua Las Ante de la ciudad de Palpalá te esperamos a partir de 20 horas La Continuada estará presente te esperamos ¡Gracias!